La Metropolitana en la FIL Guadalajara 2018 Nos acompañan Noemi Torres, autora de un libro sobre Sergio Pitol, Marisol Luna, un libro sobre Julio Cortázar y el doctor Víctor Díaz Arciniega que va a comentar y quien además fue un poco el impulsor de esta idea de abrir la colección de ensayos de la UAMAS Capozalco a textos puntuales de análisis sobre autores o sus obras. La colección se llama Libros del Laberinto, es la primera colección de la UAMAS Capozalco, tiene más de 30 años, ha tenido ensayos, incluso al inicio hubo poesía que se desprendió a otra colección, pero hay crítica, hay reseña, hay novela, hay relatos y estamos reviviendo esta idea de trabajar los ensayos para que las personas que están trabajando sobre temas literarios salgan hacia escuelas, hacia especialistas, hacia interesados en estos temas. Los dejo con los participantes, empezará el doctor Víctor Díaz Arciniega. Gracias. Muchas gracias, Juan Arroyo. Y sobre todo, muchas gracias a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapozalco de la UAMAS, que nos da la oportunidad tanto de sacar estos libros como de recuperar una serie de reflexiones en torno a una literatura que no obstante ser muy conocidos los autores Sergio Pitol y Julio Cortázar, hay ciertas obras de ellos y ciertos tratamientos que han pasado inadvertidos por la crítica literaria, incluso la crítica especializada. En esta ocasión, afortunadamente para la UAMAS, tenemos la colaboración de la profesora Noemi Torres Martínez, que elaboró el libro Sergio Pitol, Autobiografía, Vida y Escritura, y de la profesora Marisol Luna Chávez, que elaboró Ventanas a lo Inesperado, Imagen Literaria y Fotográfica en Julio Cortázar. Las dos son especialistas en asuntos de literatura y voy a hacer un comentario conjunto porque tienen, digamos, una especie de vasos comunicantes que nos permiten identificar características técnicas que son las que son indispensables para un mejor conocimiento de una obra literaria. Leo lo siguiente. Sergio Pitol, quien falleció en el transcurso de 2018, acudió a la literatura del yo o autobiográfica como base de una compleja ficción en la que se entrecruzan experiencias vitales con insospechadas creaciones imaginarias. En cinco de sus libros de carácter autobiográfico, autobiografía pecos, memoria, el arte de la fuga, el mago de Viena y autobiografía soterrada, dejó segmentos de diferente índole en donde se apuntan las características y propósitos de esas estrategias narrativas. Julio Cortázar, en los últimos ocho años de su vida, que ocurrió en 1984, el desenlace, volvió con muy renovados y radicales bríos sobre sus estrategias estéticas para elaborar un relato narrativo mediante la conjunción de recursos literarios y visuales, sea el de las artes gráficas y, sobre todo, la fotografía, si en la vuelta al día en 80 mundos y en último round, Cortázar exploró las posibilidades de esa conjunción, será en Prosa del Observatorio, Territorios, Los Autonautas de la Cosmopista y Alto Perú, en donde llevará a su expresión más radical su exploración estética en su narrativa. Como se comprenderá, Noemí Torres Martínez y Marisol Luna Chávez, en sus respectivos estudios, con nuevas herramientas analíticas y refinada sensibilidad, se adentraron en el minucioso análisis de una muy compleja exploración literaria orientada hacia una innovadora propuesta estética, que, en su última instancia, conlleva a una propuesta ética derivada de la autenticidad y sinceridad de dicha exploración. Ambas estudiosas coinciden en un doble interés, mostrar las estrategias de los mecanismos técnicos empleados por los novelistas y estimular la mejor comprensión de las pretensiones de ellos, tanto en su sentido estético como ético. Ante la obra de Pitol, Noemí observa cómo las experiencias personales del autor atraviesan por una rigurosa transformación que deriva en creación literaria. Una de sus cualidades, nos muestra Noemí, es la metamorfosis literaria de ese yo protagonista de lo real en un personaje ficticio, sin que éste se anule o aquel. Es decir, Pitol hace de su recreación de sus propias experiencias vitales una experiencia estética. Si bien ésta es una cualidad de la literatura universal de todos los tiempos, también lo es que Pitol radicaliza esa propuesta con arriesgados mecanismos literarios que hace del yo protagónico un personaje ficticio, de ahí su trascendencia. Ante Cortázar, Marisol prosigue su estudio que, dos, tres años atrás, titulado Julio Cortázar, composición literaria y visual, con el que obtuvo la cátedra de Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, prosigue el estudio sobre la evolución discursiva del narrador, quien acudió a complejos recursos visuales y, sobre todo, exploraciones vez a vez más complejas en su literatura, las cuales, paradójicamente, muestran algo parecido a un despojo de los convencionales símbolos y recursos literarios. Justo en esta metamorfosis, Marisol inca la cuña de su herramienta hermenéutica, rearticula el vínculo de la imagen verbal con la imagen visual para mostrarnos cómo el novelista construye la alegoría de la vida individual, la suya propia, y la vida social, la del Perú, por ejemplo, en el libro Territorios, o en las cuentas o relatos, análisis que hace en el libro Territorios. Los dos libros que nos convocan ahora nos muestran con largueza cómo Noemi Torres Martínez y Marisol Luna Chávez dominan las herramientas analíticas de los estudios literarios. Ellas, esas herramientas, nos muestran cómo el análisis sistemático y riguroso de los recursos técnicos de los autores nos permiten adentrar a los propósitos estéticos de los narradores, más cuando las astucias de Pitol y Cortázar son tan complejas, más aún, Noemi y Marisol pasan de los minuciosos análisis técnicos a las sugerentes propuestas interpretativas que vienen a ser producto de una cabal comprensión de esos hombres que son también escritores. Esta síntesis, evidentemente hecha muy a trazos gruesos, nos está mostrando una serie de características singulares en cuanto a la importancia de hacer una reconsideración formal de una obra literaria que no está vista en una individualidad de un libro, sino está vista en un conjunto de cinco libros en el caso de Noemi o de, en este caso, cuatro libros de Julio Cortázar por Marisol, que es continuación del análisis de otros dos libros con la misma preocupación. Es decir, al mirar de conjunto una obra literaria de dos grandes escritores, es posible mirar la constancia de las preocupaciones estéticas que tácitamente conllevan una preocupación ética en la medida en que tanto Cortázar como Pitol eran unos auténticos críticos de su propia obra y por lo tanto eran personas que estaban comprometidas con una expresión rigurosamente estética. Y de ahí, de esa autenticidad, de ese compromiso, es que se puede identificar una postura ética de ellos como individuos ante nosotros como lectores. Quisiera que Noemi empezara la conversación, digamos, de intercambio de opiniones respecto a lo que acabo yo de indicar en función de las características a las que ella se enfrentó al momento de elaborar esa investigación. Sí, bueno, antes que nada, gracias por su presencia. Y bueno, como comenta ya el doctor Víctor, desde siempre que estuve interesada en el estudio de la obra de Sergio Pitol, observé estas obsesiones temáticas a lo largo de toda su obra. Realmente creo y sostengo que es un escritor siempre autobiográfico, siempre consciente de sus mecanismos, siempre generoso con su lector, generoso con sus amigos, en el sentido de que no es un escritor del cual estén ocultas sus claves, sus técnicas, sus estrategias literarias. Él mismo desde siempre se admitió como incapaz de imaginar al 100% sus tramas. Él decía que era incapaz de escribir sobre algo que no hubiera visto, un lugar en donde no hubiera estado, conversaciones que quizás no hubiese sostenido, pero quizás sucedidas muchos años atrás, tal como el tema de la infancia, tan recurrente en su obra, y que muchos, muchos años después, gracias a los mecanismos de la memoria, es que surgieron en su obra. Entonces, yo me di cuenta, no es el estudio de la obra completa de Pitol, sin embargo, podríamos rastrearlo en las cinco etapas de creación, la cuentística, las novelas, los ensayos, y estos textos de escrituras del yo, cómo siempre estuvo presente temas recurrentes, la infancia, el paso del tiempo, la conciencia de la muerte, y sobre todo, la reflexión sobre el quehacer artístico. Entonces, el viaje como una línea que atraviesa toda la obra. Entonces, yo estudié seis textos, textos básicamente ensayísticos, pero Pitol, desde su primer cuento, ya manifestaba esa transparencia entre la vida y la obra. Gracias, Noemí. Marisol, retomando parte de las ideas que acaba de exponer Noemí, a diferencia de Sergio Pitol, que está explorando parte de su pasado biográfico, Pitol fue un hombre que viajó mucho, igual que lo fue Julio Cortázar. Pero a diferencia de Pitol, Cortázar, según tú nos expones en tu libro, está permanentemente preocupado por su inmediatez, por su presente. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto? Hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que, a diferencia de Pitol, que nunca tuvo como mucho empacho en mostrarse a sí mismo, para Cortázar era todo un tema, eso de la autobiografía, y él señalaba que para los escritores latinoamericanos de esa época, era muy complejo escribir en primera persona. Entonces, cuando llega el momento de estos libros que se producen en los últimos años de su vida, él ya rompió esa autocensura y ya se da el privilegio de hablar sobre sí mismo, sobre su vida y de escribir una biografía ficcional, por así decirlo, que es Los Autonautas de la Cosmopista, que es la última novela que escribe con su esposa Karol Dunlop, y que recrea toda esta última parte que es muy compleja en la vida de las dos personas. Entonces, lo que yo hago en este libro es hacer un análisis de la parte visual y verbal, que es un trabajo que llevo haciendo durante muchísimo tiempo, y la idea es que este componente visual también parte de una postura de Cortázar en la que abre su intimidad a los lectores. Porque estas fotos, las últimas, las de Los Autonautas de la Cosmopista, son fotos de la cotidianidad de la pareja, a diferencia de algunas, por ejemplo, de los de Procesa del Observatorio, que son fotos mucho más abstractas, por así decirlo. Quisiera insistir sobre esta característica. En esos tantos años que has estado trabajando sobre Cortázar, en particular en los recursos formales, en el uso de nuevas técnicas narrativas y emplear el discurso visual. ¿Qué es lo que has descubierto y que nos estás mostrando en cuanto al compromiso de Julio Cortázar como hombre que militaba en unas ideas y sobre todo como hombre que tenía una convicción estética, digamos radical, en función de su época? Bueno, yo lo que veo a través de todos los años en los que he trabajado Cortázar, específicamente en estos temas, es que desde que él empezó a escribir, había una intención de incorporar los recursos de otras disciplinas estéticas a la literatura, porque buscaba la ruptura del lenguaje convencional. Entonces, uno ya puede ubicar desde Rayuela que hay marcas muy profundas y herencias de la cultura visual que no son necesariamente del... O sea, muchas son de la cultura visual, de la gran cultura o de la alta cultura, pero también hay una mezcla diversa entre el mundo, la imagen de lo popular. Entonces, después esa preocupación evoluciona y se convierte ya en una propuesta estética mucho más en forma y físicamente mucho más en forma porque ya te propone tanto la lectura del texto literario como la lectura del texto fotográfico. Y eso en parte se debe a la gran apertura que sus editores tuvieron, porque sus editores se lo permitieron, y también a la presencia de varios amigos y amigas fotógrafas y fotógrafos que aportaron la imagen visual y también a la sugerencia de Julio Silva que era su diagramador y casi el diseñador de toda su obra que vigiló constantemente que se hicieran magníficas esas ediciones que nos llegan hasta hoy de territorios o de la vuelta al día. Todo eso es obra de Julio Silva que vigiló la parte visual. Entonces, eso sí es importante destacar que Cortázar en este tipo de libros sí tuvo apoyo y sí colaboró con otras instancias. Entonces, a eso también se debe que se incorporan tanto nuevos recursos formales en el ámbito del discurso literario como en el ámbito de la imagen visual. Noemí, ahora, en función de esto que nos dijo Marisol y en relación directa con Sergio Pitol, que tenían puntos de coincidencia Pitol y Cortázar en tanto a que los dos eran hombres que viajaron mucho, hombres ocupados y preocupados por los quehaceres artísticos como la pintura, la música, todas las diferentes artes que eran realmente una pasión en ambos escritores. Pitol también tenía una preocupación de fundir los géneros estéticos. Tan es así que su libro El arte de la fuga es evidentemente una relación indirecta a la técnica que echó a andar Johann Sebastian Bach respecto a la música, que es decir, recrear una y otra vez los temas para darles nuevas formas, nuevas dimensiones. ¿Cómo percibes esta coincidencia en tiempo y espacio latinoamericano en los años 60 y 70 en la obra de Pitol y cómo lo analizaste tú? Bueno, la generación de Pitol, la generación de los años 60 fue una generación, como casi todos, llena de búsquedas y que, sin embargo, cada autor, cada escritor tuvo sus individualidades. Es una generación muy ligada a la creación ensayística. Se prolifera la escritura del yo con memorias, con autobiografías. A Pitol y toda una serie de escritores, él tenía 33 años cuando se le solicita la primera autobiografía. Era una vida corta y, sin embargo, tuvo en su haber, en la experiencia vivida, cosas para contarnos en esa autobiografía precoz. Le llamaron precoz porque a esa edad, bueno, no había un tramo largo que contar, ¿no? La misma preocupación de... Bueno, él fue cultivando esta preocupación por mezclar los géneros, por enriquecerlos y tenemos el primer gran libro de ensayos, El arte de la fuga, que fue el que lo conectó con el público, el que hizo el boom para que Pitol fuera más conocido en nuestro país, en el sentido de que él mezcla memoria, diario, reflexión estética, sobre música, sobre pintura, habla de los viajes, habla de la infancia y me parece que es una intención tan pensada cómo iba a conectar con la diversidad de sus lectores. Cada lector, yo misma, hago un eco, una resonancia con él en ciertos temas, en ciertos aspectos, para otro lector es diferente. Entonces, la literatura de Pitol está hecha para un lector que se involucra con él, que comparte con él. No solamente es una lectura lineal de su vida, no se piense que el estudio autobiográfico es mi vida está vaciada tal cual en el libro, sino que está mezclada con literatura, mezclada con reflexión artística y, bueno, el lector tiene gran injerencia en estos ecos que él ha forjado a lo largo de sus libros de ensayos. ¿Qué podemos añadir, Marisol? Porque Julio Cortázar no solo es un poquito mayor, empieza a escribir quizás un poco antes que Sergio Pitol hacerse público. Los primeros textos de Julio Cortázar aparecieron casi simultáneamente en México como en otros países allá en los tempranos años 50, cuando Pitol empezaba a publicar también o por lo menos a escribir. Toda esta preocupación sobre el acudir a diferentes escuelas artísticas, géneros, tradiciones culturales, esta práctica de la traducción en el sentido estricto tanto de Julio Cortázar como de Sergio Pitol que eran expertos traductores, ¿cómo haces tú en tu estudio este recuperar esas experiencias dentro de la exploración de los diferentes géneros que está empleando Julio Cortázar para provocar un cambio en la expresión literaria? Bueno, hay que señalar que los cuatro libros sobre los que se aborda o que abordé en este análisis son los menos estudiados de la obra cortasariana. La obra cortasariana tiene cualquier cantidad de estudios críticos que ustedes se puedan imaginar pero por una especie de rutina o de inercia se habían quedado aplazados estos trabajos porque son trabajos muy complejos y son trabajos híbridos. Entonces me di a la tarea de recuperar estos elementos que no sé por qué no se le habían ocurrido a otros críticos a mí se me hacían bien evidentes que había una formulación de una propuesta de los cuatro en el sentido de lo fotográfico y de lo visual y que sí había una relación interna y yo lo que creo es que para cuando Cortázar escribió Rayuela y los grandes textos que todos conocemos que lo llevaron a la fama él tenía unas preocupaciones estéticas muy específicas pero también un poco filosóficas y existenciales y demás. Entonces fue madurando como hombre como individuo como persona y fue explorando nuevos retos le fueron pasando cosas nuevas fue envejeciendo entonces esto le dio otra visión y otra capacidad de escritura diferente a la que tenía a estas grandes obras de la literatura que han quedado para siempre como Rayuela. Yo tengo una hipótesis y yo digo que hay hay lectores hay fans de Cortázar que son los fans de Rayuela. O sea hay gente que me dice yo leí leía todo Cortázar y cuando Cortázar publicó La Vuelta al Día en 80 mundos ya no seguí leyendo a Cortázar o sea la verdadera prueba de fuego para un fan de Cortázar es que pases La Vuelta al Día y Último Round y que lo leas y que lo asimiles o que te guste porque si entras en shock y te entra un conflicto ahí entonces eres fan de Facebook no eres un verdadero devoto de la obra de Cortázar atraviesa por La Vuelta al Día y por Último Round entonces ya una vez que pasas eso ya lo demás ya lo demás te sorprende porque es como un regalo o sea es la parte de la obra de Cortázar que verdadera en la que verdaderamente hay una apertura tanto en lo interno como en la maestría del discurso o sea yo creo que Cortázar obviamente va a trascender por Rayuela pero que estas obras estas otras obras son magníficas y que necesitan de un estudio mucho más intenso porque de hecho esta última parte de su vida fue muy compleja porque ya tenía muchos compromisos porque ya tenía muchas ocupaciones porque ya había cambiado de amigos porque se había divorciado y luego se había bueno se había divorciado y luego juntado y luego desjuntado entonces le habían pasado muchas cosas todas estas experiencias fueron fundamentales para abordar la literatura de esta literatura de este periodo si ustedes la leen se van a dar cuenta que es una literatura con unos brillos extremos como si fuera una especie de renacimiento en todos los sentidos erótico intelectual filosófico etc entonces esta parte de la obra es madura en ese sentido entonces yo añadiría que si ustedes quieren conocer esta parte de la obra este bueno lo que yo escribí reflexiona en torno a este periodo y a estas nuevas propuestas hay muchos puntos de coincidencia entre Sergio Pitoli y Julio Cortázar sin duda porque Marisol dijo fue envejeciendo y tú no hubieras dicho envejeciendo a pesar de que era una realidad pero lo que nos estás mostrando es que fue madurando y sobre todo fue identificando estrategias cada vez más sutiles más complejas en su manera de contar su propia vida y al mismo tiempo estar haciendo ficción tú como Marisol has sido una devota de Sergio Pitoli por años lo has estudiado has pasado de los primeros a los últimos libros ida y vuelta de ese entusiasmo que te atrapó ¿podrías hacer también una disección así entre los devotos de tal parte de Sergio Pitoli y lo otro como si ya no existiera? Yo creo que en Pitoli el proceso está al revés el Pitoli complicado el Pitoli denso se encuentra en la mitad de su obra en la segunda etapa de su obra él primero fue cuentista después novelista el ensayo casi al mismo tiempo que la novela y los textos las escrituras del yo al final de la vida y para él fue una celebración un compartir él platica que al encontrar el sosiego en la vida de Jalapa al instaurarse definitivamente en México después de una vida diplomática de 27 28 años de vida en el extranjero entonces ahora hurgó dentro de sí mismo y a sí mismo se desacralizó a sí mismo perdió lo serio lo más serio en Pitoli está en sus novelas sobre todo en el tañido de una de una flauta novela que como tal como platica Marisol con Cortázar pues muchos lectores le huyen o la comprenden se quedan a medias de la novela no se termina se consideró a Pitoli también un escritor de culto por lo complicado y después él convierte su literatura con la trilogía del carnaval en algo celebratorio en un reírse de sí mismo en un festejar la vida en ver a personajes que nos reflejan a nosotros mismos como a los lectores como personajes de este mundo y entonces los textos de las escrituras del yo muestran al pitol exitoso al pitol soñador pero también al pitol que fracasó al pitol que cayó al pitol que hizo el ridículo de vez en cuando entonces él creo que perdió seriedad conforme fue envejeciendo la seriedad del escritor consagrado él mismo no es un autor de biografía a la usanza convencional él gusta demostrar sus aciertos y errores sus virtudes y sus sombras y me parece que allí es donde el lector simpatiza con un escritor de esa naturaleza escuchando ahorita a perdón a Noemí me recuerdo me encuentro ante el recuerdo de una de una análisis que tú haces en Cortázar al comparar un pasaje más bien la personalidad de Horacio Oliveira en Rayuela que tiene una personalidad un poco apagada pesimista difícil muy típica de los años sesentas ese existencialismo sufrido atormentado y el Julio Cortázar que hace la reflexión a partir a partir de ver la vida y sobre todo el recorrido que hacen las anguilas a través de los océanos y haces una afirmación que me parece admirable ahorita que lo estaba refiriendo Noemí en función de Sergio Pito del cambio de percepción de la vida Cortázar allá en Rayuela tiene una visión un poco pesimista y acá tiene una visión optimista allá es una dimensión de la tierra del mundo humano y acá es una visión del cosmos ¿cómo ocurre eso en el cambio de la vida la edad de los individuos y tiene esta disposición de reflexionar? Bueno lo que pasa es que en Rayuela el centro de la reflexión es la búsqueda existencial o sea hay una necesidad de cubrir una búsqueda que desde el principio está dada por perdida porque el personaje no se encuentra nunca y al no encontrarse también arrastra con otros personajes a su alrededor o sea es una verdadera tragedia entonces pero la la búsqueda existencial está planteada en muchos términos pero sobre todo en términos de mucha cultura y de mucha filosofía y de mucho pensamiento etcétera entonces lo que pasa es que hay un cambio muy importante en la vida de Cortázar en esos años del 63 de Rayuela a este texto que comenta el doctor Víctor Díaz de prosa del observatorio porque prosa del observatorio es una prosa poética complicadísima donde da cuenta como unas pequeñas anguilas cruzan el océano y llegan a agua dulce y esa es una metáfora de la vida humana entonces en este texto ya no vamos a encontrar el pesimismo existencial de Rayuela sino que es casi un poema celebratorio lo que pasa es que no lo identificamos así porque es tan complicado que es críptico ese poema pero en realidad es un poema de celebración a la vida pero eso ya está más allá de los años 70 bueno entonces ya había pasado toda la década de los años de la búsqueda existencial pesimista en ese sentido y ahora venían estos años en los que se creía en la revolución en los que se creía en el cambio en los que había como una impronta para que todo iba a mejorar hay una metáfora también muy bonita de un marino que está en ese mismo texto que dice hay un marino que quizás ahorita está contemplando las estrellas y no sabe cómo está su esposa si su esposa está embarazada si ya nació su hijo en fin es toda esta reflexión del hombre frente al cosmos y el hombre frente al universo y frente a una posición de indagación un poco bueno más bien vital más bien como de carácter vital como de reproducirse como de vivir en oposición a esta o este deseo de Horacio de como de encontrarse pero en otro sentido más filosófico creo que también tiene tiene mucho que ver que Cortázar ya percibe un poco la presencia de la muerte o sea la muerte ya es un proceso que probablemente ocurra por eso dije que sí fue un proceso de envejecimiento creo que él estaba plenamente consciente de eso y también por eso es que estas búsquedas se vuelven como más ansiosas y como más vitales a medida que se van acercando estos procesos y que en eso no está pensando cuando está escribiendo Rayuela entonces creo que esta metáfora de las anguilas tiene que ver con este salto inmenso que Cortázar da del drama individual a la concepción casi cósmica del universo desde la postura de un individuo que también se está buscando pero que se reconoce con el universo y que se reconoce con todas estas maravillas que le son muy distantes o sea está reconociendo también la humildad del individuo dentro de ese cosmos complejo y maravilloso pero está en armonía con ese cosmos que eso es lo más interesante y se deja fluir porque entiende que es parte de un proceso de vida de nacer reproducirse morir etcétera y ya no se está negando a esos procesos sino que se está dejando fluir con eso y de eso se trata básicamente prosa del observatorio entonces muchas gracias Marisol bueno estamos a punto de concluir el tiempo nos corretea pero quisiera hacerte una última pregunta retomando lo que acaba de explicarnos Marisol y que también es una coincidencia con Sergio Pitol pienso en principalmente el mago de Viena que es desde el título hay una parodia porque uno pensaría Viena la ciudad austriaca cuando en realidad Viena es la calle en la colonia Coyoacán en la ciudad de México desde ahí ya hay un juego en cuanto a su condición ya está de regreso en México ya pasó y empieza a ser un balance de vida también es la edad que de alguna manera lo está orillando y es cuando empieza a explorar nuevas cosas como la literatura del yo ¿con qué concluimos Noemi? Bueno yo quisiera concluir con hacer notar que Pitol me parece que hace una nueva forma de hacer autobiografías configura una nueva forma de ser un autor de autobiografía desde ¿qué punto? él si bien dice en sus textos o podemos intuir en sus textos quién es Pitol sobre todo nos quiso mostrar cómo llegó a ser el escritor que fue cómo en una autobiografía soterrada él nos presenta cinco mosaicos de su ser escritor insisto el ser cuentista el ser novelista el ser traductor el ser ensayista y bueno es un es un autor del cual no sabemos los detalles íntimos no nos vamos a enterar de su vida privada pero sí nos vamos a enterar de cómo fue conformando la obra tan excepcional que tiene muchas gracias Nami bueno el tiempo corre nos piden la sala quiero agradecer una vez más a la sección de editorial de extensión universitaria a cargo de la secretaría de Alejandro de Juan Arroyo de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Metropolitana el apoyo que nos ha dado para la publicación de estos libros naturalmente a Marisol Luna Chávez que hizo este trabajo sobre Julio Cortázar y a Noemí Torres Martínez el otro trabajo también comentado ahora sobre Sergio Pitol que indirectamente tienen una conexión muy estrecha en cuanto a las preocupaciones formales de sus análisis literarios como en los autores que están haciendo una reflexión sobre nuevas estrategias de la narrativa de América Latina y en particular de México y del argentino universal que vivía en París a ustedes por su presencia muchas gracias y buen día Libros Guam Amor por los libros ¡Gracias!